¿Qué es la empresa familiar de Castilla y León? ¿Qué es la empresa familiar de Castilla y León? ¿Qué es la empresa familiar de Castilla y León? En fondo firme, nuestra senda de recuperación, de crecimiento, de generación de riqueza y lo más importante, pero que requiere todo lo anterior, de crear empleo de manera sostenida y amplia en todo el país. Gracias. 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 Gracias.